Vamos con una nueva edición del Tuf Preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, a esta sección, la sección Tuf Preguntas. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Y ya sabes que puedes dejarme tus preguntas acerca de fútbol, Real Madrid, del canal, sobre mí, lo que quieras, abajo en los comentarios, y la próxima semana te la respondo. Vamos ya con las preguntas de esta semana. De José Luis, dices, grande Didac, muchas gracias, mis siguientes preguntas son estas. ¿Vendrías a Ferland Mendy? Y si es que sí, ¿a quién ficharías para sustituirlo? Pues mira, yo vendería a Ferland Mendy solo, si Carleto tiene la intención de utilizar a Alaba en la banda izquierda, y te viene una muy buena oferta por Ferland Mendy, más de 50 kilos, por ejemplo, ¿vale? Y fichar para sustituir, pues no ficharía. O sea, subiría a Miguel Gutiérrez, vaya, lo tengo clarísimo. Número 2. ¿Para ti cuál fue mejor centrocampista en la historia del Madrid? A ver, de lo que yo he visto, lo tengo claro, Luka Modric. O sea, sin duda, lo que yo he visto para mí, Luka Modric. ¿Para ti el fichaje de Rüdiger fue? Pues un gran acierto. Igual que David Alaba, no, por la situación contractual, evidentemente, jugadores que lleguen libres. Y de ese nivel, Rüdiger, pues ¿qué estará? Entre el top 10, seguro, top 10 mundial de centrales del mundo, y que te llegue gratis, en cuanto a traspaso, evidentemente, pues me parece un gran acierto. La verdad es que no tengo nada más que decir, un gran acierto el fichaje de Antonio Rüdiger. Número 4. ¿Quién crees que será mejor en el futuro, Rodrigo o Vinny? Bueno, sí que es verdad que Vinny ha explotado, creo que aún tiene más techo, tiene cosas por mejorar, ¿no? Sobre todo, quizá, juego interior, jugar un poco más por dentro, quizá aumentar más sus números, aunque son buenísimos, ¿no? Y el caso de Rodrigo es verdad que ha aparecido en momentos claves esta temporada, pero no ha tenido mucha regularidad, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, creo que también tiene mucho techo. Al final, cuando se retiren los dos, hombre, yo ahora, visto lo visto, te diría Vinicius, pero claro, es complicado. Número 5. ¿En algún futuro podrías hacer simulaciones de partidos importantes en el FIFA, tipo un Madrid-Barça, un partido importante de Champions, o mismo un Madrid versus Atlético, como hace Luis, el tito del fútbol? A ver, nunca digas nunca, ¿vale? Pero en principio no es algo que me atraiga para hacer aquí en el canal, ¿vale? Ya te digo, y básicamente ahora mismo no tengo consola para hacerlo, ¿vale? Lo podría hacer quizá en el ordenador y tal, pero básicamente ahora no juego al FIFA. Hace tiempo que no juego al FIFA. Antes sí jugaba, ¿eh? O sea, he estado muchísimos años jugando. Por lo tanto, es lo que te digo, ¿no? Nunca digas nunca, quizá algún día vuelva a jugar y, pues, ¿por qué no? Subir alguna partida aquí o alguna simulación, como tú dices, pero no es algo que ahora mismo tenga en mente, ¿no? ¿Qué más? Número 6. ¿Te ha dolido el fichaje de Lewandowski por el Barcelona? Porque sé que tú lo querías por el Real Madrid. Pues sí, me ha dolido más que porque fiche por el Barça, por el eterno rival y todas estas cosas que sabéis que a mí, pues, tampoco le doy mucha importancia. Me ha dolido que no lo fiche el Real Madrid, básicamente. No que lo fiche el Barça, que no lo fiche el Real Madrid porque yo creía que tras el no fichaje de Mbappé, ni Haaland, ni Blaovic, ni estos que son, creo, más top, más top o que tienen más proyección, el siguiente era Lewandowski. Y es que el Real Madrid creo que tenía que haber ido sí o sí. Le veía un encaje perfectamente. Hay un vídeo por aquí en el canal y un artículo que escribí en VIP Deportivo. Y sí, sí que me ha dolido porque creo que era la pieza que nos faltaba, sí. ¿Qué más? Número 7. ¿Confías en el resurgir de azar? Yo personalmente creo que algo mejorará y ojalá así sea, tanto para el club y tanto para él. Bueno, yo creo como tú, José Luis. Realmente creo como tú. Creo que sí, que va a mejorar algo porque, de verdad, claro, su rendimiento está a cero, por lo tanto, por poco que haga, va a mejorar, pero tampoco espero un gran Eden Hazard, ¿no? Pero ojalá que sí, evidentemente. Número 8. ¿Alguna que otra vez reaccionarás a canciones como las que produce Bizarrap? Pues lo mismo te digo que antes, ¿no? Nunca digas nunca, pero no lo creo, no lo creo. No me disgustan estas canciones o este tipo de música. Incluso te diría que a veces me las pongo y me gusta, ¿no? Pero ya lo que es reaccionar aquí en el canal y tal, primero, que no es la temática y segundo, que hacer algo fuera de temática del canal tiene que ser algo que tenga muchas ganas o que me guste mucho y no es el caso. No lo creo. Ya digo, nunca digas nunca, pero no lo creo. Número 9. Si tuvieras que elegir a uno, ¿con quién te quedarías? ¿Leroy Sané o Serge Gnabry? Mira, es que no te voy a decir ninguno porque como tampoco sigo mucho últimamente, Leroy Sané le había visto jugar más, Gnabry muy poco, pero como tampoco sigo mucho fuera del Real Madrid por falta de tiempo, es que sería ir a pito pito colorito y no voy a elegir. ¿Qué más? Número 10. ¿Hay algún jugador que siempre quisiste para el Madrid, pero que nunca llegó? Hostia, esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Mira, no, no tengo un jugador, eso que digas, ¡buah! Me he quedado con las ganas de verlo en el Real Madrid, no. Pero sí te diría quizá a un par de jugadores que en su momento dije, es que sé que va a venir al Madrid, es que quiero que venga al Madrid, como son Thierry Henry. Thierry Henry me gustaba mucho, que al final fue al Barça, y otro que al final también fue al Barça, pero bueno, este creo que estuvo menos, creo que estuvo solo un año, si no me equivoco. Y este te diría que quizá sería el que más, ¿eh? El que más me he quedado con ganas de verlo en el Real Madrid por futbolista, por rendimiento y por personaje. Aunque ahora mismo sé que no encajaría en este vestuario, pero no es nada más y nada menos que Zlatan Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović me parece un espectáculo de jugador, un espectáculo de jugador, evidentemente. Y la verdad es que sí, me hubiera gustado mucho verlo en el Real Madrid, me hubiera gustado mucho, pero bueno, al final no pudo ser. ¿Qué más? Número 11, ¿ves algo de fútbol femenino? Pues no, la verdad es que no, siempre lo he dicho. Primero que no es algo que me atraiga muchísimo, muchísimo, como para ponerme a verlo, pero después sobre todo es por falta de tiempo, ¿no? Cada vez, evidentemente, sé más del Real Madrid femenino por Oscar, evidentemente, pero no, no es algo que haga porque, bueno, y básicamente también por falta de tiempo, es que es lo que digo. Hay muchas cosas que me gustaría ver, pero por ejemplo, si tuviera un poco más de tiempo, pues antes que ver fútbol femenino seguramente que me miraría algún partido, el Real Madrid seguramente, pero me miraría más el Castilla, que también lo he visto poco esta temporada. Quizá vería algún partido más de la Liga, fútbol internacional, o sea, Dardos, por ejemplo, es que, pero bueno, sí, sí, no, voy a intentarlo, voy a intentarlo porque evidentemente es algo que, bueno, como dije, creo que está bastante de moda, ¿no? Y aquí en el canal, pues evidentemente también hablamos, ¿no? Y sé lo que cuenta Oscar, pero bueno, ya digo, por tema tiempo lo tengo complicado. Gran vídeo, Didac, muchas gracias, y dices muchas gracias por responder mis preguntas, Didac, un saludo y a la Madrid. Pues muchas gracias a ti, como siempre, de José Luis, y muchas gracias. Y terminamos el vídeo con una pregunta más, que me hace mucha ilusión, muchísima ilusión esta pregunta. Todas me gustan, evidentemente, pero esta me hace mucha ilusión. Pedroestar, 1988, mira, el mismo año que nací yo, el 88. Dices, Pedro, entiendo que te llamas Pedro, dices, hola, tengo un primo que es gran amante de los Dardos como tú, le gusta jugarlos y le gusta ver los torneos en Dazún. Te quería preguntar, ¿cuál es tu jugador de Dardos favorito, si es que lo tienes? El de mi primo es el ya en claro declive, Gary Anderson. Mándale un saludo, se llama Roberto Ross, muchas gracias. Pues bueno, primero, muchas gracias a ti, Pedroestar, 1988. Gracias por dejar tu pregunta. Primero, gracias por preguntarme acerca de Dardos, porque como siempre he dicho, es algo que me gusta bastante, tengo bastante abandonado tanto el juego como el verlo por la tele, por lo que digo, por tema tiempo, pero me gusta mucho el mundo de los Dardos, ¿no? Y evidentemente, un saludo para tu primo, para Roberto Ross, un saludo, si es que me estás viendo, muchísimas gracias por, bueno, por esta pregunta también del tema de los Dardos y guay, me mola, me mola que haya gente que le guste los Dardos, evidentemente, y también, aparte de jugar, verlos en Dazún, evidentemente, ¿no? A ver, jugador de Dardos favorito, ahora mismo te diría que no lo tengo, pero sí que hubo un tiempo cuando lo miraba más, que me gustaba mucho Nathan Aspinall, el jugador inglés, me gustaba mucho Aspinall, después también te diría que me gusta ahora, antes le tenía un poco de tirria, porque es muy prepotente, es muy chulo, a Gerwin Price, pero ahora sí me gusta, me gusta bastante, ¿no? También es el jugador favorito de mi padre, Price, también, y la verdad es que, si no me equivoco, ahora no lo he mirado, ¿no? Pero al menos en el último mundial acabó como número uno del mundo, y me gusta bastante Price. Otros jugadores que me gusten, pues te diría Peter Wright, por ejemplo, también me gusta, y por ahí, ¿no? Dimitri Vandenberg, también me gusta bastante, por ahí, pero favorito, favorito, te diría que no, en la época que lo miraba me gustaba bastante, ya te digo, Nathan Aspinall, ¿no? En este caso. Hasta aquí el vídeo de tus preguntas, y como digo, ¿no? Déjame tus preguntas abajo en los comentarios, y la semana que viene te las respondo. Muchas gracias, saludos, adiós. Chau. 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 Chau.